Estamos expectantes, estamos muy motivados en el Espíritu Santo por lo que Él está haciendo alrededor del mundo y Dios sigue sanando, sigue liberando, su presencia es tan fuerte, es tan importante que podamos tener una expectativa ahora a este momento, que vayas a un teléfono y marques el número en tu país porque milagros impresionantes Dios sigue haciendo a través de esta señal y quiero llamar a todos los hispanos, estoy en Estados Unidos, quiero orar por ustedes ahora por sanidad divina y atar todo espíritu de interrupción, saben que Satanás viene a matar, robar y destruir ese es el plan que Él tiene en contra de los hijos de Dios, al mundo ya lo tiene, el que no tiene a Cristo ya está perdido pero Él no se conforma con ellos sino que viene a la iglesia y quiere enfermar a los hijos de Dios, quiere atarlos, destruirlos y yo estaba meditando en mi espíritu esta tarde y el Señor me mostró en una visión la interrupción yo no sé si viajas pero a mí me toca viajar constantemente y en cierta ocasión cuando voy en la ruta sucede en accidentes y que cosa más fea es quedarte detenido yo sé que tienes la foto por ahí si puedes ponerla por favor imagínense en el mundo espiritual cuando el enemigo viene y nos quiere detener nos quiere atar, nos quiere destruir, no quiere que lleguemos al destino yo quiero que identifiques ahora en qué área estás perturbado, atado, detenido e interrumpido porque todo poder demoníaco que ha venido a interrumpir el matrimonio que ha venido a interrumpir la salud en tu cuerpo físico que ha venido a interrumpir el destino que Dios tiene para ti ahora va a tener que ser derrotado en el nombre poderoso de Jesús y sabes que esa viuda que había fallecido su esposo en 2 de Reyes 4 y su vasija había quedado con un poquito de aceite y dice que los acreedores habían venido a buscar a sus hijos porque querían cobrarse la deuda que ella tenía los acreedores en muchas ocasiones vienen y quieren destruirnos quieren atarnos, quieren robarnos la bendición pero ella no tenía nada más que un poquito de aceite y el profeta viene a la casa tenemos un eslogan ahí que dice mi vasija se volverá a llenar hoy por el poder de Dios y la visita del profeta en mi casa, la visita de Dios sabes que el hombre de Dios representa la misma presencia del Espíritu Santo cuando entró el profeta en la casa la vasija que tenía un poquitito de aceite empezó a llenarse y no solo esa porque el profeta le da una instrucción le dijo busca vasijas no pocas levanta el nivel de tu fe ahora hijo de Dios te dice el Señor busca vasijas no pocas vuelve a llamar de una manera insistente levántate ahora porque aunque hubo interrupción y había poquito aceite en tu vasija y los acreedores que representan la enfermedad, el dolor, el cansancio, el desánimo yo no sé cuáles son esos acreedores que vienen a buscar a tus hijos para esclavizarlos tus hijos pueden ser economía, salud, puede ser matrimonio puede ser un destino, pensamientos acá la viuda dice los acreedores vienen y quieren llevarse a mis hijos esclavos pero el profeta de Dios entró a la casa y a esta hora la unción entra a tu casa yo quiero que agarres un teléfono y márques el número en tu país llamo a México y digan en el nombre de Jesús aunque me había quedado poco aceite en mi vasija poca fuerza yo creo que ahora el hombre de Dios está hablándome de parte de Dios y el Señor dice busca vasijas no pocas vuelve a creer no de manera escasa vuelve a creer con fe que yo lo voy a hacer y dice que cuando pusieron las vasijas el aceite empezó a vertir del cielo empezó a fluir una unción impresionante y por el poder de esa unción ella pudo luego vender, pagarle a los acreedores tuvieron que irse huyendo avergonzados porque querían esclavizar a sus hijos pero no pudieron ¿por qué? por el poder de la unción yo voy a desarrollar esta palabra en los próximos minutos pero mientras la banda va a empezar a adorar yo quiero que hagas algo quiero tener tu nombre si eres hispano, estás en Estados Unidos en México, Colombia, Ecuador, Panamá, Bolivia llamo a todos los peruanos, uruguayos allá en Argentina todo el pueblo de Dios desde Jujuy hasta la Patagonia quiero llamar a Chile a los paraguayos hermosos Dios dice en tu asija no va a haber poco aceite sino que el profeta de Dios está declarando el hombre de Dios está diciendo que tu vasija va a rebosar y te va a dar tanta unción el espíritu que por el poder del aceite en tu vasija se van a pagar las deudas por el poder del aceite en tu vida tu cuerpo vuelve a la salud no es el hombre de Dios el que sana sino que es el Espíritu Santo que va a derramar esa fresca unción vamos llamo a Estados Unidos llamo a toda Latinoamérica a los ticos todo Costa Rica las siete provincias al teléfono vamos a comenzar a adorar yo pido al Espíritu Santo que entre ahora desde su trono y este estudio va a ser como un conecte en tu casa para que milagros sucedan y aunque hay poco aceite en la vasija de muchos yo creo que ahora se va a llenar en el nombre de Jesús vamos a adorar y vamos a los teléfonos hola que bueno que estés compartiendo con nosotros en esta maratónica sé que Dios está haciendo algo grande en tu vida y es nuestro deseo que muchas más personas así como tú tengan la oportunidad de escuchar cada palabra que ha sido puesta en el corazón de Dios por eso quiero invitarte a que junto a nosotros nos ayudes a seguir llevando la palabra de Dios a muchos más corazones solo tienes que clickear el botón de donar y seleccionar la opción que tú elijas de esta forma nos estarás ayudando a expandir el reino de Dios no Gragain Je que elijo que lo